¡Ale, Zurita! ¡Este es tu grupo! ¡Alegría guarigueña! ¡De Sal a la Huaca, Bamba! ¡Ale, Zurita! ¡Alegría guarigueña! ¡Ale, Zurita! ¡Ale, Zurita! ¡Ale, Zurita! ¡Ale, Zurita! ¡Ale, Zurita! ¡Alegría guarigueña! Yo como niño siempre creí que tu amor solo era de mí Tanto te amé a ti que yo no me esperaba Tantas mentiras de tu amor ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? ¡En Lima! ¡José Peña Jiménez! ¡Y suyó las motos! ¡Aceite Gasprone! Yo no pensé que tu amor sería fatal Yo no pensé que tu amor sería fatal En el momento que te conocí No me importó que hablaban de ti En el momento que te conocí Yo como niño siempre creí que tu amor solo era de mí Yo como niño siempre creí que tu amor solo era de mí Fácil, fácil, fácil me atrapaste Fácil, fácil me enredaste Fácil, fácil yo caí en las redes de tu amor Fácil, fácil, fácil me atrapaste Fácil, fácil me atrapaste Fácil, fácil yo caí en las redes de tu amor Corporación, Zigacruz Corporación, Zigacruz Con cariño Fácil, fácil me atrapaste Fácil, fácil, fácil me enredaste Fácil, fácil yo caí en las redes de tu amor Fácil, fácil me atrapaste Fácil, fácil me enredaste Fácil, fácil yo caí en las redes de tu amor Yandy Estudio, la marca de los triunfadores